¡Mierda! Por eso me quedé ahí. ¡Lorito! ¡Lorito! ¡No me interesa! Yo le jugué para chocar a carajos. Si le dije, colócate a un costado. No vas a nacer así, señor. Porque tenés un arma. Yo venía acá, pelo suyo de mierda. ¿Por qué querés chocarle? ¿Por qué te lo dejo cómo está? No vas a nacer así. Al no tener plata, te vas a creer. No van a ser así. ¿Qué es lo que vos te pasa a vos, señor de mierda? ¿Qué es lo que te pasa a vos? ¿Qué es lo que estás queriendo, carajo? ¿Qué es lo que estás queriendo vos? ¿Qué es lo que querés? ¿Qué es lo que querés? ¿Qué es lo que estás queriendo? No te diste cuenta que es mujer, amigo. No sabes cómo va a estar tanto. Yo conmigo el pelo, nomás. ¿Qué es lo que estás haciendo? ¿Y por qué no puedes decir disculpas? Bien y ya está. ¿Y por qué no puedes decir disculpas? Ya nos vamos. ¿O te cuesta pedir disculpas? ¿Qué es lo que están buscando ustedes? ¡Pedir disculpas y nos vamos! ¡Pedir disculpas! ¡Ahí nos iba a chupar! ¡Le toqué bocina! ¿Y qué es lo que pasa? No te das cuenta que paró. ¿Por qué no te crees? ¿Por qué no te quedaste en mi? ¡Le toqué bocina! ¿Cuál es el problema? Paró con la moto. Vámonos allá. ¿Qué es lo que está buscando? Nada. ¿Qué es lo que está buscando? Vamos allá. ¿O si qué? ¿Qué es lo que voy a buscar? ¿No te das cuenta que me fui a comprar? No te osa no hay. No te osa no hay. ¿Qué es lo que estamos buscando? ¿Qué? ¿Qué casi no te ocasiona? ¿Eso es un problema? ¿No jugamos? Es de una manera. ¿Vos están locos? Hay dos cámaras cuando se les firmaron todo allá. ¿Vos están haciendo eso? Vamos allá. Vamos allá. Vamos allá. A ver, quita, quita, señor. Ahí voy a quedar. Esperala. Ahí está, a la comisaría. Quita una foto. Ahí está. Ahí está. Gracias, señor. Eso, mamá. Ahí está la comisaría. Vamos, vamos. No, no, mamá. Vamos, mamá. ¿Vos qué querés? ¿Vos creés que yo me voy a cagar todo? No, ¿por qué? No, pero no me voy a estar sacando fotos. Y bueno, y esto me voy a quitar. No, 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 no. Ahí tengo dos tecidos. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no.